Bienvenidos a un nuevo video y con nuevo escenario navideño porque ya empezó diciembre y estoy súper emocionada porque voy a estar grabando minis especiales de navidad durante todo el mes y voy a estar publicando videos todos los viernes, sábado y domingo a partir de hoy que es primero de diciembre hasta llegar al 24 de diciembre, o sea que voy a grabar videos 12 veces y se los voy a publicar durante este mes para que puedan ver cosas navideñas y todo lo que voy haciendo y voy comprando y muchísimo maquillaje incluido en estos videos. Hoy les voy a enseñar un haul o compras en Sephora y también algunos productos que compré de la nueva línea de cosméticos Yuya. Tengo aquí bastantes, no bastantes, tengo dos bolsas de Sephora. Esta es la primera bolsa, la otra bolsa está aquí abajo, es prácticamente del mismo tamaño. Les voy a enseñar lo que compré y en el video de mañana, sábado, les voy a hacer el maquillaje que traigo puesto hoy con estos productos que ya probé por primera vez. Así que hice un poquito de trampa porque ya estuve probando estos productos para poderles grabar el video de mañana que prácticamente es este maquillaje pero me cambié de labial, más adelante les voy a decir por qué. Y vamos a empezar con este especial de Navidad, 12 videos durante diciembre hasta llegar al 24 y también voy a empezar de una vez con lo que compré para explicarles más qué es lo que vamos a hacer durante este especial. Aparte de que va a haber algunos giveaways por ahí de productos que ya estuve comprando en Sephora y en otras tiendas por si no están suscritos no olviden suscribirse a este canal aquí abajo o prender la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un video nuevo aunque ya saben viernes, sábado y domingo de este diciembre nos vamos a ver todos esos días. Lo primero que compré en Sephora y que les voy a enseñar es este calendario de la marca Siate. Este es un calendario que cuenta los días desde el 1 hasta el 24 de diciembre y es exclusivamente de productos o esmaltes más bien. Creo que vienen puros esmaltes, no he visto exactamente todos los que vienen porque no quiero spoilers pero este se ve así, trae aquí todos los números del 1 al 24 y adentro de estas cajitas trae esmaltes. Voy a estar abriendo cada uno de ellos durante estos videos y voy a estar pintándome las uñas de distintos colores con estos que vayan saliendo y los días que no nos veamos que va a ser lunes, martes, miércoles y jueves voy a estar abriendo los esmaltes en Instagram y pintándome las uñas en las historias de Instagram y también algunas fotografías por si no me siguen es arroba distrito belleza ahí van a poder ver más este calendario en acción pero también en estos videos. La mayoría de estas cosas que compré fue con la oferta VIB que es el 20% en todos los artículos en Estados Unidos y de una vez les voy a enseñar, yo creo que las cosas como que están saliendo más grandes de aquí de la bolsa les voy a enseñar unos perfumes que compré, les conté toda una historia en Instagram que he estado buscando un nuevo perfume y no me atreví a comprar un tamaño completo había estado viviendo de puras miniaturas, mi último perfume había sido creo que Dot o Honey de Marc Jacobs había estado utilizando puros perfumes de Marc Jacobs y mientras estaba en Sephora oliendo perfumes para ver si me decidí a comprar alguno vi este paquete de la marca Comodity y la verdad nunca en la vida había escuchado nada acerca de esta marca pero lo que más me llamó la atención es que este paquete se llama Exploration Kit y aquí dice que trae tres velas y tres perfumes miniaturas y la verdad lo que me impulsó a comprarlo porque este fue totalmente una compra impulsiva fueron las velas porque dije tengo curiosidad de tener velas aquí en la oficina ahorita estoy grabando en una oficina por eso cambio tanto de escenario y de background y al ver las velas dije bueno voy a olerlas y así pruebo los perfumes y a ver qué me parecen y me encantó un olor en específico de aquí que es el olor Orris de hecho por aquí tengo la miniatura que se supone que va aquí es el perfume que he estado utilizando me gustó mucho el olor me encanta cómo huele la vela la verdad este negro que dice Book no me gustó casi nada huele muy masculino estos perfumes son unisex y este Book casi no me gustó este que se llama Tea o aquí dice Oolong creo que es como una especie de té este también me gustó pero prefiero muchísimo más Orris me encantó este perfume tanto me gustó que les conté que me tuve que comprar el tamaño completo y nada más decidí comprármelo en Sephora México porque por el buen fin tuvieron una oferta de a mitad de precio en los perfumes commodity esto cuesta el tamaño completo cuesta 135 dólares que para mí es una locura gastar esa cantidad en un perfume entonces dije bueno voy a estar utilizando la miniatura y ya que se me acabe busco otro perfume pero al verlo a mitad de precio en Sephora México me hizo decidir comprarlo al final me terminó costando como unos 1200 pesos creo si no mal recuerdo no estoy segura porque todavía no me llega mi paquete desde hace dos semanas lo estoy esperando con ansias lo siguiente que les voy a enseñar déjenme ver que saco por aquí es una base de maquillaje esta es de la marca Too Faced y es su base Peach Perfect esta no la probé no la he probado todavía y no la probé en el video de primeras impresiones porque antes de esto ya había comprado también la paleta que es la paleta Peach que es toda mate no recuerdo su nombre exactamente también el polvo y quiero esperarme para hacerles un video en esta serie de esos productos específicamente juntarlos y ver cómo funcionan esta base la compré en el tono Natural Beige y según yo es como mi tono más cercano lo siguiente es otra base de maquillaje compré tres bases de maquillaje en las ofertas de Sephora y esta es de la marca Coyendo no estoy segura cómo se pronuncia pero es su Aqua Foundation esta base ya la probé y no les hice primeras impresiones ni nada pero voy a regresar esta base porque no me gustó aparte de que el tono me quedó más claro de lo que esperaba lo pude arreglar con bronceador pero la base en sí no me gustó para nada es súper líquida y yo estoy acostumbrada a utilizar bases líquidas y que casi no tengan cobertura de cobertura baja a media pero esta hace que mi piel se vea muchísimo más grasa de lo normal este es el empaque me gusta mucho cómo se ve el empaque aquí está el aplicador pero hace que mi piel saque grasa más de lo normal y que se vea muy grasosa siento que no es una buena base para mí más bien el terminado no ayuda a mi piel combinación no me gustó utilizarla la utilicé tres veces y las tres ocasiones pensé lo mismo y eso que la estuve sellando con mi polvo translúcido Laura Mercier también con uno de la marca Lure incluso con RCMA y ninguno me funcionó seguía viendo mi piel muy grasa entonces esa sí la voy a regresar otra de las cosas que tengo aquí es algo que ya quería desde hace muchísimo tiempo y si me siguen en Instagram tal vez pudieron ver que estuve buscando esta paleta y no la encontré en las tiendas la encargué en línea y esta es la paleta Sephora Pro esta es su paleta en el tono Warm porque tienen otros tres tonos tienen la paleta fría esta que es la cálida y también una que está llena de colores tenía la duda si me compraba esta estoy tirando todo que tiene aquí tiene un libro donde pueden ver como combinaciones de colores esto no lo había visto había abierto esta paleta pero no había visto que traía un libro este es el empaque y tenía dudas si me compraba esta paleta que es la cálida o la que traía varios colores me gusta mucho el empaque y me encanta como se ven los tonos lo único que no me gusta es que no traiga los tonos impresos en la paleta los trae en esta hoja que se quita y ya no se saben los tonos pero estos son todos los tonos tiene una mezcla de mate y metálicos desde que vi esta paleta en videos en también en Sephora en fotos esto me encantó también la de muchos colores que creo que es la que se llama editorial no estoy segura pero al final me decidí por esta y después les voy a hacer un video de ella no puedo esperar a probarla y tiene cierre magnético eso me encantan las paletas el empaque es de plástico y se siente muy pesada otra paleta que compré esta es una paleta de rubores no es una paleta de sombras pero cuando estaba viendo las colecciones de navidad de Tarte tienen varios paquetes de rubores y desde que vi este supe que este era el que quería comprar porque antes había comprado los de ruedita que traen más tonos pero eso se me hace que no tienen la misma fórmula este empaque me encanta como se ve es dorado metálico tiene aquí morado y tiene cuatro tonos de rubores adentro estos rubores son sus amazonian clay así es como se ve nada más este tiene brillitos todos los demás son mate pero algo que he encontrado en los rubores Tarte es que aunque tengan brillitos se ve súper ligero casi como un iluminador estos son mis rubores favoritos definitivamente la fórmula me gusta mucho y en verdad aguantan bastante en la piel por eso me encantan y vamos a ver qué más saco de aquí de la bolsa ya estoy viendo este set era el último en la tienda y lo estaba buscando como loca porque en la aplicación me decía que aún quedaba un set de estos en la tienda entonces estuve preguntando y las personas en Sephora en verdad siempre me ayudan muchísimo son súper amables y este set ellas lo encontraron por mí porque yo no pude encontrarlo por más que lo estuve buscando es un set de la marca Smashbox y son primers he probado este de en medio que es como el básico o el clásico que tienen nunca he probado este que minimiza los poros y tampoco este que es el primer water que es el spray en base no en primer y algo que me sorprendió mucho es que este empaque tiene stickers está lleno de stickers eso me gustó mucho y también me gustó que el empaque de estos primers es edición especial tiene un empaque diferente tiene colores aquí también este y al igual que este otro que es el que minimiza los poros me gusta mucho el empaque son miniaturas pero no parecen tanto miniaturas siento que estos duran muchísimo tiempo tienen 15 mililitros de producto estos dos y este otro tiene 30 mililitros yo creo que me van a durar mucho tiempo y esta base sí es la que traigo puesta que van a poder ver en acción en el video que sigue no les voy a hablar mucho de ella pero es la base Huda Beauty y esta se ve así está muy manchada de aquí y este es el empaque que es una botella de plástico con tapa negra compré el tono 250 cheesecake yo estuve buscando por todas partes un tono más oscuro que es el número 300 pero tenían todos los tonos agotados y este fue el único color que pude conseguir y ya no estoy tan segura del tono al principio se ve muy blanco como muy pálido ahorita como que ya se mezcló mejor con mi piel pero ya lo van a poder ver en acción en el video de mañana otra cosa que tengo aquí que esto sí no ocupo en las bolsas me lo tuve que traer cargando sin bolsa y espero que mi novio no esté viendo este video bueno ya sabe lo que es pero no sabe exactamente qué producto le compré este paquete de perfumes este trae 12 muestras de perfume que son todos estos de aquí se supone con estos paquetes que pruebas las muestras y después decides cuál te gustó más y trae un cupón aquí adentro para cambiar cualquiera de estos por el tamaño completo y además trae este estuche que es como para poner cosas para viajar que están muy padres me gustan mucho estos regalos porque cuando no sé qué regalar o qué perfume le puede gustar esto es como mi salvación porque puede probar todos estos 12 y al final él decidirlo y trae el cupón de regalo y de una vez aprovechamos y vamos a Sephora por si están buscando algo que regalar a su papá a su novio hermano siento que estos son de los mejores regalos además que está súper divertido estar oliendo todos esos ya nada me quedan dos cosas por enseñarles de Sephora esto ya se los había enseñado en Instagram también compré este set de la marca Colourpop este es su set de cristales y trae un spray fijador cuando enfoca ahí está trae un spray fijador también trae un iluminador líquido y un lip balm el lip balm o bálsamo para labios ya lo probé sí me gustó pero es súper humectante y ese no es amigable con los brackets porque es muy humectante y tiene mucho color entonces se resbala por todas las orillas de los labios y también por adentro entonces mis brackets se estaban manchando mucho lo voy a utilizar ya que me quiten los brackets que de hecho ya falta muy poquito para que me los quiten ya estoy emocionada se supone que me los quitan en marzo ya casi y antes de que me los quiten les quiero hacer un video como de labiales amigables para brackets porque me he topado de todo de unos que son un desastre y de otros que son súper buenos y amigables para los brackets y lo último que tengo para enseñarles de Sephora es un algo miniatura que saqué con mis puntos esto es de la marca Ole Henriksen y ya les he hablado de él también en Instagram este es un limpiador facial que controla el aceite y me encanta este limpiador facial este es una muestra como miniatura creo que tiene 30 mililitros he comprado dos veces el tamaño completo es mi limpiador facial favorito me ayuda muchísimo en verdad a controlar el aceite de mi rostro yo tengo piel combinación toda esta área de mi zona T es muy muy grasa y mis mejillas son muy secas esto no hace que mi piel se seque totalmente nada más controla mi grasa me quita muy bien el maquillaje me gusta mucho y lo voy a seguir comprando por eso saqué esta miniatura también y por último les voy a enseñar cosas que compré de la nueva línea de maquillaje o de cosméticos Yuya estas las compré en línea se supone que aquí en Tijuana las van a vender en tiendas Dax pero aún no las he encontrado entonces las compré en internet y más que nada las compré porque estaba muy intrigada por los esmaltes no había nada dentro de la línea que dijera ah eso puede ser que me agrade de hecho compré todo por impulso y más para enseñárselos para ver si funcionan otra de las cosas que compré fueron los labiales compré este paquete que este es el set papaya no he utilizado todavía ninguno de estos pero también compré un labial individual este es un tono rojo y es en el color mi amor me gusta mucho la tapa de los esmaltes de los labiales porque es exactamente el mismo material que la tapa y todo de los esmaltes como de cartón pero se siente muy grueso para hacer cartón me gustó mucho eso y probé este labial en el video de primeras impresiones el que van a ver mañana pero de una vez les digo porque creo que no les dije en ese video porque como apenas lo estaba aplicando no me gustó nada este labial de hecho este es el que traía antes me lo cambié y apliqué otro de la marca Crofassy estos son sus labiales caramelo mate este es en el tono lollipop no sé por qué cada vez que quiero decir caramelo mate lo digo todo pegado como si fuera un trabalenguas ese es el que traigo puesto ahorita el tono lollipop de Crofassy que es mil veces más cómodo que este labial de la línea de cosméticos Yuya que me recuerda muchísimo los labiales Colourpop y espero que las otras fórmulas estén mejor tal vez dependiendo el color varía la fórmula después lo averiguaré y les dejaré saber en el blog otra cosa que compré es el delineador de ojos en gel no quiero decir mucho pero ya lo van a poder ver en acción en el siguiente video y otra cosa también es la paleta de sombras esta es su paleta de sombras que es más oscura tiene aquí tonos neutros y había una paleta que creo que tenía tonos más cálidos estos son más neutros más oscuros es lo que traigo puesto en mis ojos y esos fueron todos los productos que compré si ya no queda nada principalmente compras en Sephora que hice algunos productos de la línea Yuya ya van a poder ver más de ellos en acción también en el siguiente video y no olviden decirme qué les pareció este video qué les parece que les haga este especial de navidad porque ya súper rápido mañana nos vamos a ver y voy a abrir antes de despedirme el primer esmalte que ya hice un poquito de trampa porque me lo puse para el video de mañana de hecho es el que traigo puesto pero aún así lo voy a abrir aquí y se los voy a enseñar ya los siguientes días no hay nada de trampa es decir no sé qué tonos va a haber pero este es el número uno aquí agarré la cajita y me encanta que además de que dice los números en la parte de atrás trae frases esta es una frase de coco chanel creo si es de coco chanel y el esmalte que es el que traigo puesto ya hice trampa para este día pero para los siguientes no este esmalte que no puedo sacar esto es un esmalte es miniatura me parece que vienen algunos de tamaño completo este es el esmalte que traigo puesto de hecho se veía mucho más oscuro en el empaque y yo pensaba que iba a estar súper oscuro y algo que me encantó es que con una sola capa tuve este color no pensé que fuera tan opaco porque tiene muchos brillitos y los brillitos casi no se notan este tono se llama Midnight in Paris me gustó mucho este color y después van a poder ver qué otros esmaltes vienen aquí también compré otro calendario de 12 días de Target ese calendario trae maquillaje pero nada más son 12 días y compré dos calendarios para regalar uno y que ustedes lo puedan abrir junto conmigo ese lo voy a regalar yo creo que en Instagram va a ser una de las de los giveaways no sé por qué siempre confundo las los dos va a ser uno de los giveaways de Navidad ese va a estar en Instagram estoy esperando a que lleguen me parece que ya no tarda tanto en llegar creo que llega como en esta semana y lo voy a publicar en Instagram y después voy a sacar al ganador o ganadora y ahora sí eso fue todo por este primer video de este especial de Navidad aún no sé cómo llamarle estaba pensando si llamarle Navindi como Navidad y Cindy pero siento que eso está súper raro tal vez solo como videos de Navidad de Distrito Belleza o algo así aún no lo decido pero van a poder verlo más adelante y también cuando les hable más de los giveaways y todo lo que viene muchísimas gracias por ver este video espero que estén tan emocionados como yo por ver estos videos yo estoy muy emocionada por hacerlos muchísimas gracias por ver este video todos los que vienen y todos los que han visto no olviden suscribirse al canal para que puedan seguir viendo más videos o también teniendo notificaciones para que sepan cuando publico un video nuevo muchísimas gracias de nuevo por verlos y nos vemos en el siguiente video y nos vemos y nos vemos